Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que puede definir el rumbo de la temporada de impuestos. Porque después de los cambios que el IRS trajo para este año nuevo, es necesario revisar las medidas a tomar para preparar nuestros impuestos de una manera precisa. Con el fin de estar 100% preparado y evitar demoras en el trámite que afectaría directamente al tiempo para esperar su reembolso. Por esto, el día de hoy vamos a hablar sobre las medidas que podemos tomar para presentar su declaración de una manera más sencilla. No olvides suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y aprender cada día más de impuestos. En primer lugar, no olvides tener en cuenta la información de la declaración de impuestos del año pasado. Traiga consigo una copia de la misma para que el preparador de impuestos mire lo que usted ha hecho el año anterior. Así podrá revisar las cantidades de los pagos del impacto económico. Tenga en cuenta su cuenta bancaria. Recuerde y escuche que más adelante voy a mencionar las cartas que usted va a recibir que son claves para la declaración de impuestos. Recuerde llevar los recibos de las donaciones a la iglesia. Este año hacen diferencia. Si usted tiene una cuenta en la página del IRS, es importante que esté al día, lo revise y guarde en un lugar correcto las claves y el usuario para ingresar a su cuenta en el IRS. Otro factor que nos va a ayudar a evitar errores o demoras en el trámite para obtener nuestro reembolso más rápido son las alternativas de deducciones o créditos que quizás en años anteriores no los consideramos. Evite presentar hasta que tenga todos los registros tributarios sobre su trabajo. Esto significa los formularios W2, 1099-NIC, 1099-MIC, 1095-A o 1099-K. También la 1099-INT. No olvide la carta 6419, donde está el detalle de los créditos tributarios por hijos y la carta 6475, que corresponde al impacto económico de 2021, si usted lo recibió o no y cuánto. Es importante saber si hay más niños o más dependientes en el hogar. Recuerde que es importante notificar al IRS la dirección si cambió donde está viviendo. La administración de seguro social, si hay modificación legal en el nombre. Traer consigo la tarjeta de seguro social si se casó o se divorció. Al mismo tiempo, cabe mencionar que la mayoría de los ingresos son tributables, incluidos los ingresos por desempleo, los bitcoins, los intereses recibidos en su cuenta de ahorro. No olvide nada de esto. Ante todo, no olvide verificar si usted no tiene un seguro social si su ITIN está vigente. Si usted presentó una solicitud de renovación y esta fue aprobada, no necesita renovar nuevamente si lo hizo en los tres últimos años y ha venido presentando regularmente. Por supuesto, debemos verificar que se ha retenido suficiente impuesto debido a que un cambio de estilo de vida, que puede ser casarse, divorciarse, el nacimiento de un hijo, conseguir un segundo trabajo puede significar un cambio en la retención del impuesto federal. Sin embargo, si se lo maneja a tiempo, esto puede ayudar a evitar que los impuestos sean un dolor de cabeza y tenga que pagar más. Conservar más dinero ahorrado es importante. Como recordatorio, tenga en cuenta que si recibe una cantidad sustancial de ingresos que no son procedentes de salarios, así como el ingreso por trabajo por cuenta propia, ingresos de inversiones, ha vendido una casa, ya empezó a recibir los beneficios del seguro social, si ya tiene 65 años o más, recuerde que todo esto es tributable. Los ingresos de pensiones, anualidades deben estar prepagados si es que usted ha planificado. Estos pagos se llaman impuestos estimados y se lo hace trimestralmente. El último pago de este año va a ser el 18 de enero y esto se acumulará a su declaración de impuestos de 2021. Al mismo tiempo, la manera más rápida para que usted reciba su reembolso de impuestos es presentando una declaración electrónicamente. Por favor, escoja la opción de depósito directo. Le ofrece garantías para que su cheque no se pierda. Esta es la mejor opción. Recuerde que su preparador de impuestos no le va a robar el dinero. De hecho, verifique las calificaciones del mismo. Recuerde también que si usted recibió pagos por adelantado al presentar la declaración de impuestos de 2021, necesitará comparar los pagos del crédito tributario por hijos que recibió a partir de julio a diciembre del año pasado. Por otro lado, si usted recibió una cantidad menor de la que era elegible, entonces se puede reclamar e igualar el anticipo. De esta manera, su crédito puede ser mucho más grande. Y en el caso de que usted haya recibido una cantidad mayor de la que era elegible, quizás necesite pagar alguna u otra cantidad de este pago en exceso al presentar su declaración de impuestos de 2021. Por otra parte, el IRS enviará la carta 6419 en este mes de enero, la cual indica la cantidad total de los pagos adelantados del crédito tributario por hijo que recibió en 2021. Entonces, necesita conservar todas las cartas que recibe de parte del IRS sobre los pagos adelantados del crédito tributario por hijos que recibió con sus ingresos tributarios y debe referirse a dichas cartas cuando va a presentar su declaración de impuestos. Es necesario mencionar que las personas que no calificaron para los pagos de alivio por el impacto económico o que no recibieron la cantidad completa quizás podrían ser elegibles para el crédito de recuperación de reembolso. Según su situación de impuestos de 2021, hoy más que nunca es necesario llevar consigo toda la información en referencia a sus impuestos. Si es elegible, necesitará presentar una declaración de impuestos de 2021 y si no recibió la cantidad completa del tercer pago de alivio del impacto económico, presente una declaración precisa para evitar demoras en el trámite y así poder obtener rápidamente su reembolso. Ahora, a principios de 2022, el IRS está enviando la carta 6475-6475 que le indicará la cantidad total del tercer pago de alivio por el impacto económico y todo el pago adicional que recibió. Usted necesita conservar esta y toda otra carta que reciba del IRS sobre los pagos del estímulo económico con sus registros tributarios, unas deudas e intereses que usted tenga, traiga consigo para su preparación de impuestos. Incluir todo esto y analizar las comunicaciones con el IRS puede ser una solución a problemas. Recuerde, solo las personas elegibles que no calificaron para el tercer pago del alivio por el impacto económico o que no recibieron la cantidad completa deben reclamar el crédito de recuperación de reembolso en la declaración de impuestos de 2021. ¿Cómo evitaremos demoras en el reembolso? Existen muchos factores que pueden influir en el momento de recibir un reembolso después de recibir la declaración. Normalmente, el tiempo estimado del IRS es dos semanas. Si lo hace depósito directo, si prefiere hacerlo por correo, este se va a demorar más de 21 días. Amigas y amigos, no olviden suscribirse a este canal. Estaremos hablando más acerca de los impuestos, cómo recibir más dinero en su declaración de impuestos. No se pierda ninguno de estos videos. Denle un me gusta y suscríbase al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.